Si por alguna loca razón aún has visto el maravilloso mundo de Goombal, he aquí una semblanza. Es un show sobre este gato y sus hermanos, un pez con piernas y una linda conejita. También está su novia, una especie de cacahuate con cuernos de venado a quien conoce de la escuela. Lugar donde sus compañeros de clase son un dinosaurio, un globo, un plátano y lo que sea que todavía se supone que es. Los habitantes del pueblito de Elmore son personajes que muchos hemos conocido y aprendido a amar. ¡Hola! Mi nombre es Luz y hoy en Atomo Network vamos a averiguar por qué Goombal es tan increíble. ¡Comencemos! La animación. El maravilloso mundo de Goombal está lleno a reventar de creatividad. Esta serie tiene muchos personajes de todo tipo de caricaturas, tanto reales como inventadas. Y por si fuera poco, destaca en su uso de diferentes estilos de animación. Ya sea dibujando a mano, realizados por computadora e incluso marionetas en stop motion, todos comparten la pantalla sin llegar a ser una distracción. Y en verdad, luce fantástico el programa. Un ejemplo de su extraordinaria maestría de la animación es destacado al final de la temporada 3, con el capítulo El Dinero. Aparentemente trata de cómo los Watterson sufren enormes dificultades monetarias. Pero conforme el episodio progresa, la pulida animación deteriora en calidad gradualmente, lo que deviene en una montaña rusa, visualmente hablando, por supuesto, que empata con la montaña rusa emocional que sufre la familia Watterson. Otra escena maravillosa la podemos encontrar en el episodio La Furia, de la temporada 4. El episodio es una muy buena historia que trata sobre la amistad, pero es notable por una razón. Una increíble pelea estilo anime entre dos mamás. Siendo Ushol tan consciente de sí mismo, se estableció colaborando con Estudio 4C, el cual ha concebido extraordinarias obras tales como Mind Game, Animatrix y Berserk, The Golden Age. De hecho, Goombal dice, o te vas o te cubres los ojos, que es una referencia a la maravillosa oscura y que está más allá del tope de las películas de acción, por cierto, Ricky O, The Story of Ricky. Las aventuras divertidas. Mientras que las historias de cada episodio son autoconclusivas, las aventuras de Watterson son muy locas y definitivamente muy, pero muy graciosas, a menudo presentando nuevas y disparatadas reglas dentro del programa o incluso de vez en cuando rompiendo la cuarta pared. Ver este despliegue de enredos es una delicia, tanto visualmente como por las cosas enfermas que le suceden a estos personajes en su día a día. Algunos episodios disfrutables son El microondas, que trata sobre Goombal intentando hacer el puerco frasco. Un montón de cosas asquerosas en un envase de vidrio. Y después de que Richard lo mete al microondas para calentarlo, el contenido cobra vida. Y el recién formado monstruo aterroriza el vecindario. En El vestido, Goombal asiste a la escuela enfundado en un vestido de novia. Y en lugar de ser ridiculizado, le tratan como si fuera la realeza europea. En El coloso, un episodio donde Goombal y Darwin quieren ser amigos de Héctor el gigante. Así que le meten ideas en la cabeza para que el enorme monstruo se revele contra los deseos de su mamá. Lo que causa que Héctor destruya media ciudad en el proceso. Y por supuesto, Navidad. El episodio donde la familia atropella a Santa Claus mientras viajan en coche. Y en consecuencia tratan de curarlo. ¿Hacer buenas acciones y salvar la Navidad? Bueno, excepto por Nicole, quien está convencida que Santa es un vago y quiere echarlo de la casa lo antes posible. Gigantes, monstruos, Santa Claus y un vestido de novia me llevo todo. ¿Dónde firmo? Los personajes asombrosos. No es muy sencillo crear personajes únicos en una época como la actual, en donde ya todo se ha hecho. Ya saben lo que dicen, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero si uno mira este show, queda bien claro que cuentan con tantos personajes increíbles y originales que es difícil no amarlos. Porque al final del día, ellos solo quieren ser felices si en el show se aseguran de que lo sepas. En el mundo de Gumball, con sus protagonistas cometiendo toda clase de errores y sus villanos que nos generan mucha empatía, tal vez estos personajes son más reales en términos psicológicos que la mayoría. Y realmente acabas apreciando a cada uno de ellos. Obviamente, Gumball es el protagonista del show. Y si bien podemos decir que en esencia es un niño con buenas intenciones, no es de exento de cometer alguno que otro error, lo que desencadena escenarios fascinantes. Pero a su vez, también las situaciones en Gumball nos llegan a ser familiares. A través de las cinco temporadas que van y contando, Gumball se mantiene de 12 años gracias al hecho de que él pertenece a este raro demográfico de la población que no envejece, ya que son personajes de caricatura. Darwin, el hermano de Gumball, fue introducido originalmente a la familia Watterson como mascota del gato azul, pero fue separado eventualmente de su nueva familia. Darwin regresó a casa por su cuenta, para lo cual aprendió a respirar fuera del agua y a caminar en dos piernas, cosa que fue posible gracias a la conexión tan fuerte que tiene con Gumball. Darwin es de buen corazón y más que nada, él es de ayuda para asegurarse de que Gumball haga lo correcto. ¿Qué otro aliado puede vencer a un pez que se obligó a sí mismo a caminar y respirar con tal de encontrar a su hermano? ¡Exacto! Eso es difícil de superar. Anais, la hermana de Gumball, es una conejita. Lo sé, suena absurdo, pero todo tendrá sentido, créanme. Y mientras ella tiene un exterior lindo y le gusta jugar con sus figuras de ponis, también tiene su lado oscuro. Hace planes y complots para asegurarse de que las cosas salgan como ella quiere que pasen. Porque esta niña siempre se sale con la suya. Nicole, o la señora mamá como la llama Darwin, es, bueno, la mamá, y es una gata, como Gumball. Ella tiene la mecha corta y es capaz de crecer exponencialmente en tamaño y fuerza si la haces enojar. Es una especie de versión felina de Hulk. Richard Watterson es su señor papá. Es un conejo, ¿lo ven? Ya cobra sentido. Y puede ser un tanto bufonesco. Es una buena persona, supongo. Aunque su amabilidad solo es superada por su apetito. Este tipo puede comer cantidades industriales de hot dogs si se lo propone, como yo. Definitivamente no las típicas zanahorias como se espera de un conejo animado. Penny Fitzgerald es compañera de la clase de Gumball, su vecina, su crush y eventualmente su novia. Es una chica cacahuate con cuernos de venado. Pero su secreto es que es una cambiaformas, cuyo verdadero ser cuando sale de su cubierta de cáscara de maní es un espíritu brillante y dorado. También se puede transformar en dragón, lobo y más. Rob o Dr. Wrecker, como se le conoce después, es el némesis de Gumball en la temporada 4. Después de escapar del vacío, una dimensión alterna a donde van los errores, encuentra un nuevo propósito como villano, ya que todos los roles en el pueblo de Elmore ya fueron ocupados por los demás. Supongo que esa es una razón válida para consagrar tu vida al crimen. También en su escuela hay otros personajes muy particulares. Tina, la T-Rex, Alan, el globo, Jamie, una suerte de cosa búfalo, y el molestoso del grupo, Carmen, un cactus. Banana Joe, que es un plátano, Héctor, el gigante de colores, una criatura tipo Bigfoot, la señorita Simian, su profesora babuino, el director Brown, su peludo director de escuela, el señor pequeño, su consejero hombre nube, y otros tantos animales y objetos inanimados transformados en personas. Porque las brillantes mentes detrás del show no se detuvieron al hacer a un plátano con personalidad. Fueron mucho más allá. Está Tobías, otro compañero de clase. En serio, ¿qué clase de criatura se supone que es este chico? Más allá de la ficción, la verdad sí me queda esa duda. Rompiendo la cuarta pared. Siempre es grato ver cómo un show se ve a sí mismo como una obra ficticia en general. Bueno, así empezó todo en Goombal. Ben Bockelet, nacido en Francia, pero que reside en Londres, primero presentó la serie Cartoon Network como un show sobre un reformatorio donde los personajes de caricatura aprenden a ser mejores personajes de caricatura. Bockelet ya tenía previamente diseñados algunos personajes para distintos fines e intentó juntarlos todos para este programa. Y mientras que en general le gustó la idea a Cartoon Network, también pensaron que no tenía el atractivo necesario para hacer un show de niños. Bockelet regresó con algo con mayor atractivo, enfocándose en la familia y la escuela en lugar de hacer una deconstrucción de las caricaturas y sus diferentes estilos gráficos. Y es así como tenemos el maravilloso mundo de Goombal que todos conocemos y amamos. Afortunadamente, Bockelet no abandonó del todo sus tendencias deconstructivas, con muchos episodios donde se llama la atención de manera sutil al hecho de que es un show animado para la televisión. Y por otra parte, los Waterson se enfocan en las cosas de familia. El balance es muy importante. Algunos puntos de quiebre de la cuarta pared son los constantes chistes de Banana Joe para la audiencia cuando Darwin señala que la voz de Goombal ha cambiado, haciendo referencia al cambio de actores de voz como resultado de que han crecido de edad. Y por supuesto, en el capítulo El traidor, la escena del horrible sándwich que trata de replicar el estilo de los infames videos de comida How to Basic. El ejemplo más demoledor de cómo rompen la cuarta pared, en todo caso, viene dado en un episodio entero. En el episodio Los Copiones, nace debido a un plagio chino de Goombal, Miracle Star, que plagió Goombal descaradamente. Cuando los Waterson ven este bodrio, no solo se enojan con estos monigotes, sino que deciden confrontarlos, e incluso les cantan la canción Sé tú mismo para decirles a ellos, y de paso a sus creadores, que sean originales y dejen de robar el contenido del programa. Por supuesto, la familia pirata no les hace caso, así que los Waterson empiezan a llevar la vida con peligro, esperando que los copiones también lleven a cabo las mismas arriesgadas peripecias y se metan en serios y mortales problemas. Lo malo es que eso no cuenta a la hora de enfrentar conflictos legales. Mensajes de corazón. Tan divertido como es el show, también tiene un montón de episodios con historias muy sentidas y muy llegadoras al corazón como aleccionadoras. El episodio La pelea, en la temporada 1, tiene un conmovedor mensaje sobre cómo la gente suele darle mucha importancia a las apariencias, además de que también incluye algunas escenas de dinosaurios como un bonito golos. En el capítulo Las opciones, en la temporada 5, propone unas cuantas realidades alternas donde Nicole, la mamá de Gumball, termina casándose con otros hombres y no con Richard, y viviendo de manera diferente. En el capítulo El caparazón, en la temporada 3, nos muestra lo que podría ser el naciente romance entre Gumball y Penny a un nuevo nivel, con una discreta reflexión sobre la conexión humana como tema principal. En el capítulo El trabajo en la temporada 2, que trata sobre Richard trabajando como repartidor de pizzas, muestra tanto la devoción del conejote como padre de familia, así como una enseñanza sobre aceptar que las cosas pueden ser muy diferentes del status quo. Así que además de reír sin parar con el maravilloso mundo de Gumball, tal vez también necesites tener a la mano una caja de pañuelos desechables. Gracias por ver este video de Atomo Network. ¿Tú qué crees que hace el mundo de Gumball tan increíble? ¿Tienes algún episodio favorito de Gumball que no hayamos mencionado? Déjanos saber esto en la caja de comentarios. Si te gustó el video, asegúrate de suscribirte y recuerda que Atomo Network es nuestra casa de la animación. ¡Hasta la vista! ¡Chan, chan, chan!